¿Y cuántas historias, historias de amor, historias aristocráticas habrán pasado aquí? Pues no sé, si en ese pa... Eso sí me preguntarás, clavando tus pupilas de nuevo en las mías. Pabielín. ¿Y dónde estás? Simple. Banco de España. Banco de España, Cibeles, Basílica de Nuestra Señora de las Telecomunicaciones. Y esos son los nuevos carros, los carros del siglo XX y XXI. Y carros de cuatro... vamos, los carros de cuatro ruedas, pero de diferentes, vale. Pues esta fue una de las zonas aristocráticas de Madrid. Una de las zonas super mega ideales, porque claro, decimos Paseo del Prado, tendríamos Paseo de Recoletos y Paseo de la Castellana. Donde ya te comenté que tuvo una muy buena concentración de palacios y palacetes. Y hacia Atocha, vamos, estaríamos mirando, yendo dirección al primer pino. Volverás a preguntarme, ¿al primer pino? Yo siempre he oído hablar del quinto pino, sí, 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 o sea, vamos a ver. Bueno, el quinto pino está para allá, lugar a donde iban los bisbales y las chenoas, a darse los morreos morrocotudos. Escondidos, solos tú y yo. Eso, se iban para el quinto pino los bisbales y las chenoas, pero para allá está, estaba el primer pino, que nunca se habla del primer pino, ni del segundo, ni del tercero, ni del cuarto. Oye, alguien se ha escoñado, alguien se ha escoñado aquí en la zona aristocrática. Vale, o sea, ya ves que le estoy poniendo humor al Salón del Prado, le estoy poniendo humor, no. Hay humor para estos casos, para estos casos no hay humor, no hay humor. Vamos, o sea, Sole Jiménez tenía que aparecer, porque ya ves que me apetece estar bien, o sea, vamos a ver. Estamos en una zona aristocrática y los aristócratas también sabían divertirse lo que pasa. Y ya, afortunados de ellos, no tenían esa mal llamada música, llamada reggaetón. Sí, fueron unos superafortunados, porque no llegaron a saber en su vida lo que iba a pasar en el siglo XXI con el reggaetón. Ay, y me alegro por ellos. Vamos, me hubiera gustado nacer en el siglo XVIII en Madrid y, o sea, me voy a poner pretencioso. Me voy a poner pretencioso, me hubiera gustado ser marqués. Pero algún día, algún día, y esto, o sea, esto te lo digo absolutamente en serio. Te contaré, vamos, haremos un calle tour por el paseo de recoletos. Y así te voy contando cosillas. Te voy contando cosillas, porque, claro, tú me seguirás, me volverás a preguntar, volverás a clavar tus pupilas en las meas. Si me preguntarás, paseo de recoletos, sí. Porque justo donde está ahora la Biblioteca Nacional, ya te contaré qué pasó. Ya te contaré qué pasaba por ahí. Vale, pero aún así. Que ya estoy buscando maneras de que Madrid nos siga contando cosas. Entonces, ¿qué te parece si al siguiente lugar le damos la oportunidad de contar una cosa diferente? ¿Qué hace? Pues son San Vallendo.